Creyó que se iba a votar Resultó que no sirvió pana Por eso no te la debes echar Ya que todo el mundo sabe que tú No sirves pana Lo que más vale es la humildad Y eso es lo que tú no tienes Te piden por cárida paquete Que no te la eches más Te piden por cárida paquete Que no te la eches más Ay no te la eches más Te vieron bailando allá Con mepón de la guaranjón Gratón con guarilas de alabozo A la bongora mal aguantan Con guerrón lo ligno de la boca Música Bailando la 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 Música 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 Música